Aprendo en Casa Buenos días, queridos estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Reciban un saludo cordial de la Oficina Diosesiana de Educación Católica de la Relatura de Huancane. Sigamos tomando con responsabilidad las medidas que se nos da para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Estamos protegiéndonos nuestra salud y la salud de nuestro prójimo. ¡Felicidades a todos por cuidarse dando muestras de ser buenos ciudadanos! Es una etapa especial para fortalecer nuestra unión familiar. No la desaprovechemos. Recuerda tener en la mano un cuaderno o hojas de apuntes, un lapicero, una Biblia y otros materiales que te permitan tomar de lo que estamos haciendo para realizar tus trabajos sin dificultad. Recordemos nuestra sesión pasada, que tratamos en la sesión anterior. Señor, eso es, aprendimos sobre cambiar nuestras actitudes soberbias y llenas de ira, por actitudes de humanidad y paciencia, que el mismo Jesús nos enseña para vivir en armonía con los demás. ¡Qué mensaje tan valioso para fortalecer nuestra vida comunitaria en el hogar, en la comunidad, de manera especial en este tiempo de la emergencia sanitaria por el COVID-19! El día de hoy aprenderemos cómo nuestras actitudes llenas de envidia y avaricia nos apartan de Dios y del prójimo, las cuales deben ser cambiadas por actitudes caritativas y generosas. Este tema nos permitirá reconocer cómo nuestras actitudes nos apartan de Dios y de nuestros, haciéndonos infieles, y por lo tanto, debemos combatirlas con actitudes caritativas y generosas. Para tener en nuestra familia y comunidad relaciones selladas por la unión y el buen uso de los recursos. Entonces, el título de nuestra sesión será, ¡Vivamos la caridad y la generosidad para vivir mejor en comunidad! El propósito de esta sesión es aprender a combatir nuestros actos marcados por la envidia y la avaricia. Actos que nos apartan de Dios y de nuestro prójimo, actos que nos hacen infelices, por actos marcados por las virtudes de la caridad y la generosidad que nos enseña Jesucristo. Si vivimos estas virtudes, tendremos un corazón feliz, que ayudará a fortalecer el servicio y una convivencia armoniosa en el hogar y en la comunidad. Para ello, atesorar estas virtudes en nuestro corazón y vivirlas en nuestra vida cotidiana, elaboraremos textos que expresen nuestra cercanía con Dios, para con Él y nos indique a vivir estas virtudes en nuestra relación con los demás. Buenísimo, ¿verdad? Juntos lograremos. Nuestro gran reto es reconocer nuestros actos llenos de envidia y avaricia para cambiarlos con actos caritativas y generosos. Hoy reflexionaremos sobre otros dos pecados capitales que están unidos porque expresan nuestro deseo de tener, de poseer cosas para nosotros, sin pensar en los demás. Estos son los pecados de la envidia y la avaricia. Veamos y escuchemos este video sobre la explicación del pecado de la envidia. Ver hacia adelante. La envidia, ver el bien del que está enfrente. Ah, bueno, sí, porque ver hacia adelante no puede ser envidia. Si yo voy hacia adelante, sé que voy marcando, estoy envidiando. Y centrar la mirada precisamente en el bien, como decimos, en el bien ajeno, pero dejando de ver las propias cualidades, lo que yo tengo. Estar tan centrado en aquello y lo más triste, sentir dolor, sentir angustia y sentir coraje por lo que el otro tiene y lo que yo no. ¿Cuál es la característica principal de reconocer algo que yo estoy siendo envidioso y no solamente deseándolo? Es el... Es sin duda el sentimiento de tristeza y coraje. Eso es algo perverso. En decir, no me alegra, al contrario, me entristece porque yo no lo tengo. Y algo muy difícil de poder ver en el tema de la envidia es sentir ese coraje, despertar en mí ese sentimiento de incluso maldesear o desearle algo negativo a esa persona. Con frases o expresiones como, ay, pues qué bien, pero ojalá se le acabe, ojalá se le termine. La envidia va sobre cosas, va sobre relaciones, va sobre proyectos. Y a veces, en vez de decir algo positivo, ahí está lo difícil y lo doloroso de identificar la envidia. Deseamos mal hacia ese bien que la persona está disfrutando. La envidia es el gran pecado porque es el origen de la infelicidad. Es decir, es una de las causas por las cuales tú dejas de vivir pleno, dichoso, completo, alegre, contento. Porque entonces, en lugar de centrarte en lo que te corresponde a ti, en tu brújula, estás poniendo todas tus energías y todo lo que tienes en el otro. Y entonces, como no alcanzas a cubrir la felicidad del otro, te vuelves así como Walter Mercado. Con todo, todo, todo lo que tienes adentro, lo sacas como si fuera una olla express. El antídoto contra la envidia es, en primer lugar, considero que es ser agradecidos. Agradecer lo que soy, agradecer lo que tengo y disfrutarlo. ¿Por qué? Porque también eso es bendición de Dios. Y más bien, dejar de centrarme en lo que no tengo. Sino más bien en lo que sí tengo y en lo que sí puedo hacer y en lo que sí puedo lograr y en lo que sí puedo alcanzar. Ser agradecido también me llevará a ser compartido. ¿Sí? Compartir no solo lo que tengo, sino lo que hago, lo que soy y de lo que soy capaz. Y sin duda también, pues, la humildad. En el decir, yo también reconozco las capacidades. Creo que eso nos falta mucho también. Aprender a reconocer las cualidades y las cosas positivas y los logros y los éxitos de las personas. ¿Por qué no en vez de decir, ay, ojalá que se le acabe, ay, mira, ¿cómo le haría? ¿Por qué no mejor comenzar a felicitar? ¡Felicidades! ¡Qué bonito carro! ¡Qué bonita casa! ¡Felicidades por ese logro profesional! ¡Qué bonita familia! Creo que eso también es parte de la humildad. Y decir, bueno, pues yo también me seguiré esforzando, pero de ninguna manera sentir el coraje y sentir ese odio, incluso un mal deseo. Eso es absurdo. Eso es tonto. La verdad, eso es tonto. El comenzar a ver las cosas buenas que tú tienes. El comenzar a darle importancia a tu propio proceso, a tu propia vida o a tu propio estilo de decisiones. Y entonces, en la medida que tú estés a gusto contigo mismo y descubras tu camino también de esa felicidad interior, en el que descubras que también puedes ser exitoso, no en lo que otros hacen, en lo que tú eres capaz de hacer y en tus cualidades, pues vas a ver cómo ese sentimiento se va a ir de alguna manera cambiando y va a ir de alguna manera siendo diferente. Hemos escuchado. Compartamos con amor lo que somos y tengamos. Ahora veamos y escuchemos este video sobre la explicación del pecado de la avaricia. La avaricia. Aquí si hay alguien que está mal en cuanto a influjo económico, me va a decir, padre, yo no puedo tener ninguna avaricia. Y yo digo, no estoy diciendo que sea rico o pobre. Te digo, la avaricia, todos tienen algo de ella. Igual que del legaspi completo, de los siete pecados capitales, todos tenemos algo. Hasta de la avaricia, el más miserable de los seres humanos tiene algo. El deseo de posesiones y de más posesiones de las que yo realmente necesito. El querer siempre tener más. Y más y más. Y por último, más. Esa es la persona avara. Una persona que no sabe dar. Una persona que todo lo quiere para sí. Una persona que piensa que todo debe de ser para él mismo. La avaricia. El avaro. Pobre. Vive muy triste. Vive tremendamente triste. Porque no tiene el tú en su vida. Solo tiene el yo. Para mí. Porque yo quiero. Pocas son las almas que saben decir tú. Y para poder atacar la avaricia está la generosidad. Pero una generosidad que no debe de ser mezquina. Una generosidad que se debe verdaderamente dar a sí mismo. Una generosidad como la que decía la madre Teresa de Calcuta. Da hasta que duela. Hasta que duela. Qué fácil es dar. Qué fácil es darle al pordiosero. Que se encuentra afuera de la iglesia. Una moneda. Pero qué difícil es dar. Hasta que duela. Y tal vez no hablo de una moneda. Tal vez hablo de tu tiempo. Tal vez hablo de tu temperamento. Tal vez hablo de una palabra hermosa. De ánimo al otro. ¿Das tú con generosidad? Si lo haces. Estás muy lejos de la avaricia. Hemos escuchado. Nos busquemos tener cosas solo para nosotros. Porque nos llena de tristeza. Pensamos en el prójimo. Y démosle con generosidad. A ejemplo de Cristo. Después de haber escuchado. Estas explicaciones de la envidia y la avaricia. Reflexionemos en tu interior. ¿Qué actitudes puedes haber tenido con tus familiares, amigos y vecinos que hayas estado marcado con la envidia y la avaricia? Después de haber actuado de esa manera, ¿estás feliz? ¿Crees que esta forma de actuar te acerca a Dios y al prójimo? Estimado estudiante, debemos cambiar nuestras actitudes envidiosas por actitudes caritativas, llenas de agradecimiento y nuestras actitudes egoístas por actitudes generosas. El ser caritativos y generosos nos lleva a vivir como Jesucristo. Nos conducirá a estar en unión con Dios y con los demás. Pedamos perdón a Dios y a nuestro prójimo por nuestras envidias y egoísmos. Demostremos nuestro deseo de cambiar, de convertirnos para ser mejores hijos de Dios. En este tiempo de la emergencia sanitaria, sería maravilloso que vivamos la caridad, el agradecimiento y la generosidad en nuestro hogar o comunidad para vivir al servicio, el desprendimiento, la fraternidad con la gracia de Dios. Para interiorizar estas enseñanzas de hoy, escuchemos... Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más feliz Continuemos Con mucha atención en lo que vas a realizar Para ti, estudiante de tercer grado de secundaria Escribe una oración pidiendo a Dios que te ayude a vivir la caridad y la generosidad con tu familia y tu comunidad Para ti, estudiante de cuarto grado de secundaria Para ti, estudiante de cuarto grado de secundaria Escribe una reflexión de dos párrafos donde le pidas perdón a Dios por tus actitudes envidiosas y egoístas Y también le pidas que te ayude a vivir la caridad, el agradecimiento y la generosidad con tu familia y tu comunidad Para ti, estudiante de quinto grado de secundaria Escribe una carta dirigida a Dios que tenga el contenido siguiente Primero, dale gracias a Dios por ser un padre bueno y por la vida que te ha dado Segundo, pídele perdón a Dios por tus actitudes envidiosas y egoístas que puedas haber tenido con los demás Tercero, pídele a Dios que te ayude a vivir la caridad y la generosidad con los miembros de tu familia y de tu comunidad Aquí tienes que indicar en qué situaciones tienes que ser caritativo o agradecido Y en qué situaciones tienes que ser generoso Me siento contento de tus aprendizajes y evidencias Un aplauso por la elaboración de tu texto Muy bien, queridos estudiantes, estamos llegando al final de la sesión Para todos, responde estas preguntas ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te servirá para tu vida? ¿De qué manera te servirá? Queridos estudiantes, no se olviden de enviar sus evidencias a su docente Muchas gracias a todos A cuidarse mucho, cumpliendo las indicaciones para evitar el contagio del coronavirus Hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!